Fora ha presentado la furgoneta que las pequeñas empresas de toda Europa estaban esperando. La nueva E-Transit Custom, la versión totalmente eléctrica de la furgoneta más vendida de Europa, está diseñada desde cero para ofrecer nuevos niveles de productividad a los clientes del segmento de furgonetas de una tonelada. La tecnología de baterías de última generación permite una autonomía prevista de 380 kilómetros y una capacidad de carga rápida de 125 kilovatios. La E-Transit Custom ofrecerá un rendimiento excepcional para una serie de necesidades de los clientes, todo ello apoyado por las soluciones integrales de Ford Pro para gestionar y optimizar la carga. Para maximizar la productividad durante la jornada laboral, la E-Transit Custom ofrece nuevas soluciones digitales para las entregas múltiples y el acceso a la cabina y al compartimento de carga. La cabina también es un centro de negocios con conectividad 5G y un espacio de trabajo flexible que incluye características inteligentes como un volante que se pliega para convertirse en un soporte ergonómico para ordenadores portátiles y tabletas. La innovación digital se combina con un transporte de carga y una capacidad sin concesiones. La E-Transit Custom ofrece una carga útil de hasta 1.100 kilos, un piso de carga más bajo con un acceso más fácil y una capacidad de remolque máxima de 2.000 kilos. La suspensión trasera independiente y la potencia de motor líder en su clase ayudan a ofrecer un nuevo nivel de experiencia de conducción a los clientes.